Estimado usuario, su llamada será transferida al buzón del 2017. Para borrar y eliminar sus mensajes y malos recuerdos del 2016, marque 1. Eliminado. No hay más mensajes ni malos recuerdos. Para recordar los mejores mensajes y momentos del 2016, marque 2. Su saldo disponible es amor, abundancia, voluntad, perdón, buena vibra, paz y mucha salud infinitos. Y podrás utilizarlos durante todo el 2017. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta luego!